¡Suscríbete al canal! Me acabo de levantar hace poco Bueno, que antes hace poco, hice una hora, coño Así que entre lo que me ducho, desayuno y todo eso Pues, tío, no sé, no me espabilo, macho No me espabilo Me quedo gilipollado hasta que me pongo a grabar Cuando me pongo a grabar y llevo ya un capítulo Dos capítulos de algo Ya me espabilo En fin, hoy me parece ser una room normalita, ¿vale? De chill Hebe otra vez para ir a por Megasatán No Forgotten Megasatán Y Delirium Venga, no me gusta Forgotten No me gusta, gente No me gusta, pero es lo que hay, hay que serlo Mención del perdido Let's go No soy muy fan de Forgotten Y mucho menos de Soul, ¿sabes? Mucho menos de Soul ¿De Soul se llama? ¿El compañero de Forgotten? Sí, ¿no? Lo único que me gusta Buenas, Heria Si tengo uno más Pierdo el corazón de hueso Perra de mamá Bien Por el momento me sé que ahora Curset Eye En el suelo Yo, what? ¿Qué va a decir? Lo que más me gusta de Forgotten Es simplemente la velocidad de ataque La velocidad de ataque, perdón El daño Me gusta Y que puedes hacer crecer el mazo O sea, el mazo igualmente crece Con tu daño Por lo cual aumentas bastante la probabilidad de Eh... Burn Penny Ese lo desbloqueamos hace poco, ¿no? Digo, que aumentas bastante el daño El rango Está muy bien Está muy guay El alcance Aumentar el alcance, pues Te hace luchar de forma más segura Wow 5 daños Lo que me ha costado matar a ese tío ¿Dónde está la sala del tesoro? Había una roca marcada por ahí A ver si la encuentro ¿Dónde está la sala del tesoro, tío? Es que de verdad Como odio las maldiciones Vale, igual para la derecha Pero aquí hay una roca marcada, ¿no? Aquí Vámonos Let's go Vale Debo tener cuidado No me quitan el corazón de hueso, eh Si me quitan el corazón de hueso Lloro ¿Es lo que te digo? Me voy a poner aquí Aquí no me llegáis Bobos Jeje ¡Ay! ¡Casi me quemo! No voy a entrar No voy a gastar la llave ahí Porque me va a hacer falta Seguramente para el siguiente piso La sala del tesoro Ay, chico No me gusta nada Esta maldición Mi top 3 de maldiciones de Isaac De las que más odio Son Amnesia O sea, esta de Lost Eh, cursos de Maze ¿Vale? La de que no Te teleporta Cuando entras en una habitación distinta Bueno Cuando cambias de habitación sin más Ni siquiera tiene que ser distinta Al cambiar de habitación Hay una probabilidad de que te teleportes fuera Y... Bueno, creo que esas dos ya está Porque Darkness Tampoco es para tanto Y Laberinto me encanta ¿Qué más hay, gente? Solo están esas dos, ¿no? Perdón, esas Solo están esas Yo pensando y digo ¡Oh, Holy Mantle! ¡Oh, mamá! Yo pensando Digo, a ver, ¿cuáles hay? Curse of the Maze The Lost Ah, vale La de... La del desconocido Que es la de no poder ver la vida Sí, vale La que más odio es Maze La detesto La odio La aborrezco Luego, eh... Amnesia El perdido Y la de no poder ver mi vida Esas tres Bueno, tampoco hay más, ¿no? Esas tres maldiciones me dan... ¡Dag! No me gustan nada No me gustan nada, tío Falta daño, ¿no, gente? A ver si con el huesito puedo hacer algo Triple... No, cuádruple Larry Jr. mejorado O sea... What? Así, atravesando los avarios Cuidado que no me quiten el... 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 El corazón de hueso Que el corazón de hueso no se puede reponer Por eso me da mucho palo que me lo quiten Ahí está Marcadita Y otro corazón negro Cuidado En el siguiente piso posiblemente hagamos lo del Restricting Order ¿De acuerdo? Para intentar sacar la llave Para Mega Satán Pa... 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 Aquí tened en cuenta que los negros disparan en diagonal Y los rojos disparan en línea recta ¿Vale? En función... Bueno En base a ello podéis... Eh... Baitear un poco, ¿eh? Baitear o simplemente jugar con más confianza, mejor dicho No baitear, jugar con más confianza Pa... Pa... Ta... Ta... Voy a guardar la llave ¡Puah! Tengo ocho bombas ¿Hola? ¡Hala! A buscar habitaciones Esta puede ser la habitación Si no está al lado del boss Puede estar aquí, ¿eh? ¡Ay! ¡Papá! My Little Unicorn Invisibilidad Invencibilidad Vale Para no tener nada Me la llevo Vale, me voy a llevar Piggy Bank Ay, no sabía la particularidad con Keeper ¿Lo veis? Dice Suelta de una a dos monedas Cuando recibes un... Cuando recibes daño Y suelta de cero a uno Cuando eres de Keeper Eso no lo sabía Voy a poner aquí Una bombita Sacamos algo de la máquina Vale Si me hace falta más Vengo y saco más dinero Me quiero llevar Piggy Bank Estamos en el segundo piso Y crear economía Puede estar muy bien, ¿eh? Para futuros pisos Bien Esa monedita de cinco Me gusta Posiblemente no nos haga falta Sacar dinero de la máquina Incluso podemos hasta meter dinero Que tengo la máquina Todavía a la mitad Llevamos más de 70 episodios Y tengo todavía la máquina De donar De la tienda A más de la mitad A un poquito más de la mitad ¿Sabes? Quiero esto Y esto Este objeto está muy guay, ¿eh? La verdad Suerte hacia arriba Let's go Triple shot ¿Sabéis el único problema Del triple shot? O sea, triple shot está muy guay Está muy, muy bien No sé cómo No sé cómo Sinergiza triple shot Con el Con el bastón Pero el problema Es que triple shot Con Forgotten Nos va a poner Un tier delay Tan grande Pero bueno Doy tres golpes Pero mirad La velocidad La que ataco Ataco Súper lento Esto ni se me ocurre Cogerlo Eso sí Tengo que meter Unos castañazos Mira lo que tarda En cargar esto Dios Lo que tarda, tío En pegar Tarda muchísimo La tienda ¿Dónde puede estar? Aquí había un fuego Por lo cual no puede estar ahí Pero puede estar aquí Corazón de hueso Qué maravilla Podemos romper este Lo que me quedaría Sin bombas Me quedaría casi Sin bombas Si rompo esta estatua Prefiero guardar Un poquito bombas Para el siguiente piso Unas poquitas Ah bueno Y para la estatua De satán Recordad que hay que destruir La estatua de satán Ah pero La estatua de satán Me da tres bombas Es verdad Bien Podemos hacerlo Sin problema Vale Me llevo piggy bank Ah no Iba a coger la bomba De la tienda Pero no hace falta No hace falta No hace falta ¿Qué problema tienes? Toma Velocidad de movimiento Bueno Ahí va Vale Lord of the Pit La marca Me gusta todo eh No puedo cogerlo todo Evidentemente Si lo cojo todo Muero Y si muere cualquiera De los dos Muere el otro Por lo cual Espérate No me puedo llevar nada Teníamos que ir a por A por los ángeles Para buscar la llave ¿No? Si porque vamos a por Megasatán Y por delirium No puedo coger nada Y todo me gusta En verdad Nada Cogemos la orden de restricción Ya está Ya no podemos entrar Más en las habitaciones De satán Vámonos Con la restricting order Igual podemos conseguir Algo guay En los ángeles Me rentaría bien Me rentaría bastante Uh Hasta luego No Bueno Espérate Me gusta La bola de tar La verdad No No Joder Pero Por favor ¿Qué es esto? Marshing space Vale Más huecos Para jeringuillas Y convierte Todos los consumibles En jeringuillas No gracias Esto se usa ¿No? Ah no Es un objeto pasivo Hostias Todos los consumibles En jeringuillas Creo que le acabo De cagar Bastísimo Con ese objeto Hemos convertido Todos los consumibles En jeringuillas Todos De verdad Bombas Llaves Ah vale No Dije Bombas Llaves Todo ¿En serio? A ver si se la quita Petrificada Uh Ah pero estamos A tope de corazones Ya Dios Que lento voy Que lento voy Que lento ataco Yo soy Mucho más fan De 2020 Que de triple shot O quad shot La verdad O sea El tier delay Que te meten Estos dos objetos Nitroglicerina No se lo que hace Patita de guppy Primero objeto de guppy Not bad Gente recalco La importancia De entrar en estas habitaciones Vale Las habitaciones de pinchos Sé que a veces Duele Quitarte vida Por entrar aquí Pero en estas habitaciones Puede haber Muy buenas recompensas Puede haber objetos Del pacto De De satanás Puede haber objetos De guppy Puede haber también Corazones negros Corazones azules Cofres que te pueden Llevar al pacto O sea Hay muy buenas recompensas En esa habitación También puede No haber nada Una mierda Pincha un palo Pero Me parece importante Esas habitaciones Ay Cabrón Toma Dos por uno Let's go Mierda El creep Joder El creep Vamos a cambiar De personaje Antes de perder Corazones De hueso Que coñazo De bichos Vale Eh Uff No quería meter La perla ahí Me lo pensé Pero lo he metido Sin querer El parche que hacía Espera un momento Joder Bueno el tosil El tosil Pues nada Los dos a la mierda Solo absorbimos Que absorbimos la perla ¿No? Bueno Pompin 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 Dios Que lento Ataco Por favor Algo de Tire Delay Ojo Que buena habitación Trece moneditas Aquí Regaladas Esto no me hace falta Esto no me hace falta Esto no lo quiero Esto no me gusta La bomba Bueno Nos aumenta un poquito La probabilidad de pacto Un 2% 2,5 Está muy bien la verdad Pues a ver Chico A ver si puedo tirarle Un corazoncito Me hace falta Para no perder Este Genial Genial ¿Qué haces? Vale Aquí no puede estar La habitación secreta Aquí abajo Tampoco Aquí tampoco Podría estar aquí Podría estar aquí Podría estar aquí A la izquierda Utilizó muy poco A soul O como se llame Eh I like it ¿No hay un corazón Por alguna parte? No, no Tenemos las dos habitaciones Encontradas ya Si Pam, 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 pam Pam, pam, pam No me gusta mucho Que los tres disparos Salgan uno En cada dirección Oh Ahí le di con todos ¿Eh? Corazón de hueso Tears up Gracias Menos 10 Vale Entonces Habíamos encontrado La cosa esta De El caldero Voy a utilizarlo Para meter este trinket Este trinket Lo que hacía Era que las cacas Explosivas Podían soltar cosas ¿No? Exploding bombs Can't drop Ah, no Vale Pensé que eran Las cacas explosivas No sé por qué Tenía yo esa idea Vamos a dejarlo ahí Y creo que me llevaré También el otro Creo que meteré El otro También en el caldero Bueno Porque como veis Voy a tomarme una run Bastante tranquilita ¿Vale? Voy a hacer la run Muy despacito No tengo ninguna Prisa Mi primer vídeo Del día Por lo cual Tranquilo Sin prisa ¿Vale? No me corre Ninguna prisa Bebé Además voy con Forgotten Que con Forgotten Vale Absorbido Con Forgotten Siempre tengo que jugar Así despacito Tío Porque soy bastante Malardo Con este personaje Vámonos Con Holy Mantle Me siento Un poquito más seguro Pero Holy Mantle Tampoco es la panacea Que ese objeto es bueno Pero Preferiría Waffer Por ejemplo ¿Uno más? Asqueroso Maldición del perdido Guay Uno de mis siete favoritos Una de mis maldiciones favoritas Es que guay Lo bueno es que ya atacó Mucho más rápido Gracias Vale Voy a intentar Hacerme un mapa Siempre que ocurren Estos pisos En los que no tengo Minimapa Me intento hacer El mapa en mi cabeza Imagino que vosotros También Por dios El portalito De los huevos Vale Lagrimas espectrales Que delicia Aunque ciertamente Prefiero las lágrimas De cupido Si me vas a elegir Entre espectrales O de cupido Prefiero Mucho más las de cupido O sea Las que penetran A los enemigos Ahí va Holy Mantle ¡Fuera! El corazón de hueso Fuera No me di cuenta Tío Bye bye pacto ¿No? ¡Qué rabia tío! ¡Ah! ¡Qué rabia! Grit Super Grit No longer appears in shops Aparecen más monedas La costilla de Grit Este trinkel Lo desbloqueas con Grit ¿Verdad? Matando a Delirium Puede ser O a Megasatan No me acuerdo Lo que hace es que Los bosses Los minibosses Que son Grit Y Super Grit Ya no pueden aparecer En tiendas Esto es bueno y malo Es bueno para cuando Quieres buscar Tiendas Porque tienes mucho dinero Para gastar Pero malo Porque Grit Y Super Grit Pueden darte O los descuentos De Steam O pueden darte Mucho dinero Y además Aparecen más monedas Con esto Así que No está mal Por eso digo Que es bueno y malo ¿Vale? Porque tiene sus cosas Buenas Joder Sus cosas buenas Y sus cosas malas El quitarte a Grit Y Super Grit Luck Boost Un boost de suerte Creo que ese objeto El de las jeringuillas ese Debería contar Más o menos Como PHD Que te transformen Las jeringuillas malas En buenas Porque jeringuillas malas Dejad de moveros Pesaos Mira Nos quitamos de ahí ¿Sabes? Nos vamos volando Bien Bien Me dio corazón Para proteger El de hueso Que me queda Me va a llevar El Champion Bell Yo creo Sin ninguna duda Sí Aquí metemos un reroll Y vaya Por supuesto La llave de mamá Vamos Rapidísimo Me la voy a llevar Pedazo de ítem De verdad Pedazo de ítem Tengo pocas de monedas así ¿Se voy a coger con esto? No Pedazo de ítem La llave de mamá Tío Que aparecen más cosas En los cofres Cogedlo Siempre que podáis Cogedlo Hushi Bah Lo cargas ¿Vale? Sueltas Y se mueve Le va rebotando Por las paredes Si presionas Para atacar Se queda quieto A mí no me gusta El Hushi Creo que es Muy mal ítem Pero para gustos Culos Bueno El Champion Bell Nos ha dado Un poquito El daño Que nos hacía falta Por ahora Porque Íbamos con daño base Solo que con triple shot Que está bien Pero al fin y al cabo Daño base ¿Qué pasa Fatty? Qué poco le hago ¿No? Tiene un montón de vida El puto Fatty Bye bye holy mantel ¿No? Este creo que no paraba De saltar ¿No? Ah no Ah no Sino que cada vez que salta Tira lenguas de piedra Estupendo Tampoco ha habido pacto En este piso Tío Ay Dios Aquí tengo que proteger A toda costa El pacto Para poder Conseguir pacto De ser posible Con los ángeles Porque si me sale El de Satán Ni siquiera puedo Entrar al de Satán Debido a la orden De restricción Otra jeringuilla Micropsic genes O genes No sé qué hace Otra jeringuilla La nitroglicerina ¿Qué hace? 30 segundos Todas tus lágrimas Se convierten en explosivas Pero no tienes No tienes vulnerabilidad ¿No? Todas mis lágrimas Son explosivas A ver Wow Está guapo En verdad Adiós Holy Mantle Qué miedo Fui directo A pincharme Como un bobo Menos mal Que tengo esto Vale Que se me vaya Bien, bien Se me ha ido Joder Para, 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 para Por Dios Me siento tan Horriblemente limitado Atado al tonto este Madre mía Lo que me cuesta ¿No? Por favor Vale ¿Qué me ha dado aquí? Lugboss 5 de suerte Esta es nueva Supresor muscular Esa no sé qué hacía Ah Dinerito Bien Para, 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 para Buena Joder 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 Coño Parece que no sepas jugar Bobo Ah Supresor muscular ¿Qué era? Que tiró las lágrimas Muy cortas ¿No? Me ha parecido ver eso Que tiró las lágrimas Como que muy cortas Puede ser Eh, roca marcada No lo había visto Small rock Eh Un small rock Habría estado muy bien Sure delay Quita A ver si tenemos suerte Y algunos Un joker Algún cofre Que no hace falta ¿No? O guppy Tenemos un objeto de guppy Es verdad Ah Antes lo digo Ah Empirismo angelical Está súper guay Pero Holy like Es muy bueno Tío Va a ser Cuatro veces Tu daño Con triple shot Holy like Creo que es un must Me lo va a llevar Y tenemos que Romper a este bobo ¿Vale? Qué poquita Arrepentir esto Bueno, no pasa nada Me gusta que Holy like Se aplique también a melee Tío Muele un montón ¿Me ha dado la mano? Qué falso, coño Me gusta Me gusta que Holy like Se aplique también a melee Eso está muy bien Para, 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 para Para, para, para Otra nueva Afrodisíaco Ah Esto era lo de que le matabas Y vuelve a la vida como aliado ¿No? Sí No soy muy fan de este Está mejor Uy, qué miedo GG book no me desagrada GG book no me desagrada GG book no me desagrada nada 120 años por contacto Nada, pero Nah Venas varicosas No Telepatía para dummies Voy a cogerlo para bookworm Lo dejamos ahí Dark boom no me interesa tampoco Es muy bueno dark boom Pero no No me interesa Bursting sack tampoco Joder tío Pero qué malos ítems Por favor Me tendría que haber ido a dark boom Ya está Pero es que no me gustaba nada De lo que me estaban dando Nada No sé quién es malo Y quién es bueno Segunda sala de recompensa De tesoro En el que no me gusta nada De lo que me están dando Antimagnetic fluid Ni idea tío Jeringuillas Jeringuillas Me voy a llevar el broken stopwatch Que me gusta a mí mucho Voy a emplatar una bomba aquí Me llevo esto What? Se ha buggeado What? Que? What? Y este book? ¿Os dais cuenta del book? What the fuck? Esto es un book He cogido una jeringuilla Sin querer Diurético What? Pero esto es un book O esto es algo De un mod Que he metido Y no me he enterado Las estatuas infinitas Estas Lol Small rock Asqueroso Ven aquí Toma Esto ya lo hicimos Perfecto Nos vamos He tenido muy mala suerte Con los drops ¿Verdad? Deps 2 Siento que he tenido Muy mala suerte Con los Con los items De las alas del tesoro Clon 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 Oh Holy light Como me gusta Holy light Con velocidad De ataque Ganamos esta run Seguro 100% Os lo garantizo Con holy light Y velocidad De ataque Hemos ganado Pinto la cafeína Esto es placebo No No quiero nada La black candle Me la voy a llevar Me gusta a mi mucho El blue map La lucecita Esta lucecita Me gusta bastante Me lleva la black candle Porque detesto Odio Aborrezco Las maldiciones No quiero ninguna más Buenas Javier No te enfades No te enfades DPS campener Me reduce todo Tear delay Esto es como el DPS boost Pero al contrario En negativo Que te lo quita todo Están guay las jeringuillas Pero me estoy aburriendo Me estoy aburriendo De ellas Me gustaría ser Como iba a decir pacto Me gustaría sacrificar vida Aquí Porque Los ángeles Ahora dropean ítems Con el ítem Que me he puesto En cuanto consiga Todas las llaves ¿Sabes? En cuanto consigas Todas las llaves Ahora los ángeles Te sueltan ítems Y eso es muy bueno Realmente es bueno Porque un ángel Te puede soltar Godhead Así por la cara Me parece una pasada La verdad Ay que había pinchos ahí No me di cuenta Vale Se viene guppy Fuck Se viene una mierda Pinchando un palo Vale Dos corazones de alma Esto me gusta Porque vamos a poder Pincharnos Uno Dos Me he pinchado una vez más Tres Vale ¿Qué es lo siguiente? 50% para un cofre al azar Me he pinchado una vez más Vale Probabilidad de ser transportada ¿Cuánto de los ángeles? Old Devil Vale Un momento Hagámoslo con calma ¿Vale? Que ahí podemos conseguir ángeles Sin perder mucha vida Y eso nos beneficia Nos beneficia bastante Aunque debería serlo Después del pacto Si es que me sale pacto Tengo 40% Me estaría muy bien Un pacto No te voy a engañar Para conseguir el último trozo de llave Que si no mato a Delirium Al menos mato pues a Megasatán Y eso que me quito ya encima Fluido antimagnético Los enemigos repelen tus lágrimas Opa Clon, 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 clon Aquí vamos a conseguir vidita ¿Nada? ¿Una mierda para mí? Joder, tremenda mierda Me acabo de comer, ¿no? Grande jugosa Si me hubiese dado el virus Habría... Está guay No hay más vida por aquí En ninguna parte Oh, biblioteca Biblioteca estaría muy bien, ¿eh? Para sacar Bookworm Ah Eh, botón Vale, ese corazón me va a ayudar Ese corazón es un pacto más Un sacrificio más Clon, clon, clon Espera un momento Ahí no puedo entrar Lo entiendo Lo entiendo ¿Y aquí tenemos vida? Vale Nightlight No Mira, ahí tenemos un corazón más Para otro pacto Espera, espera, espera Vale, al boss no puedo entrar Porque el boss es ya el pie Y si entro no salgo Así que mira Vamos a pincharnos A ver si nos lleva al pacto Uf, me da un corazón Uf, otro corazón 100% de probabilidad De bombastrol Vale, primero vamos a pincharnos aquí Y ahora uno con este Vale, ahora viene Ángel Me voy a pinchar más bien con este Buena Javier Vale, última llave Perfecto Ahora me puede dar corazones O me puede dar Muchísimas monedas Entonces Voy a coger el corazón Que me dejé Donde fue Estoy haciendo un poquito En mi max ¿Vale? Con los mods Aquí Estupendo También tengo otro corazón En la tienda Vale, tengo otro corazón En la tienda Para no perder el corazón De hueso Bah, monedas Bueno Monedas no está mal Y ahora sale Gabriel Voy a mi max Y encima podemos conseguir Más pactos con los ángeles A partir de aquí Que cada uno En cada estatua Nos daría Objetos De los ángeles Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Diplopia Me voy a llevar Me voy a llevar esto Y otro corazón de alma Perfecto Para estar a topes De vida Diplopia ¿Te imaginas que me sale Godhead? Duplico Godhead Doble Godhead Tendríamos un buen click Ve de ahí Mira, hay una sala secreta aquí Esto por aquí Esto por aquí Una sala de mierda, tío Las salas supersecretas Están en recorqueadas Pero las secretas Siguen siendo una peste ¿Qué pasa, bebé? A ver A ver A ver A ver que nos suelta ¿Qué ítem de ángel Nos suelta? Sacred Heart Oh Oh Mamá Oh Mamá Que bueno Podríamos hacer Podemos duplicarlo Pero no vale de nada Duplicarlo Porque El El multiplicador No se aplicaría Se aplicaría la primera vez Solo nos daría Dos corazones Nos daría Nos daría Mucho tier delay Y tal Multiplicar no vale nada 11 daño Me ha subido tier delay Humming shots Por lo cual tenemos ya Humming shots Lágrimas pulsantes Por el trinket O sea que Bastante bien Vámonos Guau Gerier Pero vamos a ver Parezco novating Si parezco novating Vale Vamos a ir Hacia arriba ¿No? Yo quiero ir hacia arriba Es que ir hacia abajo No me gusta nada Macho Yo puedo hacer diplopia Y cogerlo todo ¿No? Pero claro Luego tendría que hacer El ¿Te imaginas Quadshot? Dispararía a uno Cada 20 años Pero claro Dispararía un montón De lágrimas Nah, 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 nah Nah, nah, nah Nah, 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 nah Quadshot Con triple shot Dispararíamos Bueno Supongo que dispararemos 7 lágrimas O se multiplican Esas 3 por 4 Dispararíamos 12 No lo sé Pero claro Dispararíamos No sé Una cada 30 segundos Creo que De haber hecho diplopia Diplopia Ahí en esa habitación Cuidado, eh Que al final me muero De haber hecho diplopia Ahí creo que podía Llevarme todo, eh Tiene que jugar más Con soul Bueno Voy a darle a forgotten Un poco No Ya no salen Bueno Poca probabilidad De que salgan objetos Activables Esto es malo Si estamos buscando Objetos de guppy Porque hay dos objetos De guppy Que son activables Eh La cabeza Y la pata La pata ya la tenemos Pues la cabeza Sacred Heart Con Holy Light Es precioso Y sin embargo, eh Perdón Tampoco estamos tan rotos ¿Os dais cuenta, no? Que no es que estemos rotos Ni mucho menos Básicamente porque nos falta Velocidad de ataque Ay, por Dios Que mal estoy jugando, tío Te lo juro, eh Si al final hasta me muero Y todo Al final hasta me muero Y todo Un contenedor de corazón Daño Esto es un objeto Bastante raro de ver, eh Bastante No está mal Lo que 1,41 de daño Teniendo el multiplicador De sacred heart ¿Sabes? Alucina Gente, ¿cómo lleváis vosotros Vuestro post-it? ¿Tenéis todo Todo desbloqueado ya? ¿Qué os falta? Lug boost Fluido antimagnético Voy a dar el look boost Un boost de suerte Está genial Porque nos multiplica Las probabilidades De holy light Y teniendo ya dos Creo que con siete Igual Tiramos todo Holy light No lo sé Voy a buscar La sala secreta Antes de irme Buenas ayer No me gusta ese item Convierte los corazones En pickups Y reduce la probabilidad De que salgan corazones Y esto es lo contrario ¿No? Todos los corazones Medios Se convierten En corazones enteros Y te curas Y te curas medio corazón Cuando utilizas una llave Está guapo, tío Diurético Mosca Supresor ¿Qué hacemos con Supresor? Ah, es verdad Solo puedes disparar En la dirección En la que te mueves Diurético El 25% De las lágrimas Que dispares No aparecen Buenas aires Aún puede salir pacto Tenemos un 30% Me gustaría Toma Nada más entrar Me doy de lleno Contra un bicho No le doy Ahí Ah, tono foto Gracias Tier delay Ah, pacto con el demonio En serio Qué mala suerte Vale, pues tier delay Maravilloso 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 Absolutamente maravilloso Pom, pom Esto te va a ser Alon soul Cuidado, eh Buena Papapam Pam, pam Vamos a dar unas llavecitas Esto me da cofres, eh Y los cofres Tenemos bastantes recompensas Por la llave Por la llave de mamá Quiero decir ¡Epa! ¡Ey! Full mapping Sí, me ha dado el full mapping Y vamos a sacar Un objeto más Duality Bueno, duality no está nada mal Pero ya no nos vale de nada A estas alturas Ya no nos vale de nada Nos habría valido antes Eh, loco Fluido hidrofóbico Repele los proyectiles De los enemigos Ese está muy bien, eh El fluido ese Está muy guay El loco El... Que mierda Vaya, bullrun El fluido hidrofóbico Ese está súper guay Tío, el diseño de Isaac Con el... Con The Mind Es bastante repugnante, ¿no? El cerebro este Y encima con la vela esa Da mucho asco Otro ángel Ah, jajaja Nice Dale Bueno El hábito No me... No me nome No me nome mucho Mujer supresor ¿Esto cuál era? Nitroglicerina Espérate, voy a... Voy a soltar la mierda Que tengo Voy a llevarme simplemente Luke Boost Y el no Cruise of the Tower Quiero ir a ver Que hay abajo Que parece una sala De... De cofre A ver que hay Por Dios Ariel Un momento Una biblioteca Ah, una biblioteca Habría estado súper guay Saco de dinero Tampoco me renta ahora Pero bueno Yo qué sé No le hago ascos tampoco ¿Sabes? Debería haber una tienda A partir de aquí Siempre lo digo Una tienda especial Estaría súper guay Una tienda especial de útero Una tienda especial en catedral En Sheol ¿Sabes? Estarían bien Tiendas personalizadas En cada uno de estos pisos A partir del pie Que te den cosas Pues de aquí Raras No sé Por ejemplo Que la tienda en catedral Solo puedas pagar Con corazones de alma O algo así ¿Sabes? En la de Sheol Solo puedas pagar Con corazones negros Eso Daría mucho Mucho juego Tío Me gustaría Me gusta la idea ¿Eh? Mira Triple Holy Shot Qué bonito Estoy muy bajo de vida Con Con Soul Tío Lo primero que tenéis que hacer Contra el corazón Contra It Life Por favor Hacedlo siempre Es los ojos ¿Vale? Tenéis que romper los ojos Porque si no La pelea es imposible Con Forgotten es fácil Pones a Forgotten delante Tanqueando lágrimas El vacío De Hash Hash ya está hecho El vacío Es que el vacío No lo puedo ser ahora Tengo que ir a por Mega Satán 100% Vámonos Nada Hay que hacer Satán primero Cathedral Qué bueno es el reloj Qué bueno es el reloj Aunque tenga probabilidad de Me lo va a llevar ¿Y esto qué será? Ah, sangre vampírica No, sangre vampírica No No, no, no Esto me va a hacer perder vida ¿Ves? Qué rabia Puedo morir, eh Su puta madre Qué asco Espera Voy a esperar el efecto otra vez Para curarme Que si no pierdo un corazón de hueso Y no quiero No me hace gracia Peránimo Expecta Vale, se ha ido Se ha ido ya el efecto Qué puto asco De efecto Vale, perdió el corazón de hueso Ah Herier Que te vas a morir Pelotudo Joder Joder Macho Que al final me muero Tío No quiero morir Corazones de alma Porfa Por favor Ay por Dios De verdad Tío Qué mala suerte Ah Por favor Perdón, eh Debería utilizar más a Forgotten Como bloqueo ¿Sabes? Te pones delante con Forgotten Y no te pueden dar Rocas marcadas Nada El Swallow Penny No me vale nada Pero bueno Es bonito verlo Chicos, te calmas Ok Esto qué hace Reduce El tamaño de las lágrimas No, no quería entrar Mierda Aquí lo puedes darme, eh Pelotudo Que smurfear he pegado Con calmita, gente Voy a hacer las cosas con calma Porque me estoy muriendo Velocidad de movimiento Sí, me gusta mucho más No, no No me gusta más Voy a llevarme esto Voy a llevarme el no Para que ahora en the chest No me suelten activables Vale, esto me gusta Y una máquina de donar Gracias, tío Qué bonito Qué detalle Bueno A ver si me deja meter Todo este dinero Joder, tío Es que estas máquinas Se rompen súper rápido Es súper difícil Meter dinero en esa máquina Se rompe súper rápido Vale, a ver Delirium no creo que me lo haga Megasatán sí Podemos encontrar algo Para duplicar todo esto Alguna runa de jera Ostias Poca broma Pero si conseguimos jera Triunfamos muchísimo Uh, corazón de alma Gracias Vale, con calma Heria Con calma No hay prisa Nope Eso aumenta el daño Una auténtica salvajada Pero no me acuerdo Cuánto Cuánto tier delay Te da Es que contra Delirium Eso no me va a ser bueno Su puta madre Vale Estoy como al principio Tres y tres corazones Cofre Nada Ah, bueno, espérate Pero para qué quiero multiplicar Tantos cofres Si no tengo llaves Mira Voy a abrir estos Scorpio Proptosis Oh, mama El parásito Oh, mama Godflesh Oh, mama Elang Vida eterna Uh, super midlock Qué buenos cofres No, qué buenos cofres Qué buenos cofres Acabo de ganar Acabo de ganar Una cantidad De daño Los clavos Jolipro Qué locura De cofres Mira eso Mira eso Mira Qué locurote De cofres Glaucoma Probabilidad de disparar Lágrimas ¿Cómo? Consecutive tears Ah, lágrimas Que stuneaban ¿No? Algo de eso era Dios 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 Ahora sí que Sacred Heart Está haciendo su trabajo Oh my god Esto copia tus lágrimas Y tu daño Dispara un hueso Dispara un hueso Mira, mira Se lo marca el solito ¿Eh? Dios El tamaño De la lágrima Madre mía ¿No has muerto Crack? Ahora ¿No? Me ha costado ¿No? Eh Me lo va a llevar Aunque me reduzca la velocidad Me lo va a llevar Vidita Voy con velocidad base Que tampoco es que me haga mucha gracia Hostia los FPS Tío Gente Me quité El Lágrimas El GFX Los efectos de lágrimas Me los he quitado Pero como veis Sigo teniendo un poco de Oh parasitoide Madre Como veis Sigo teniendo un poquito de De lag Cuando hay muchas lágrimas Y partículas Probabilidad de disparar Sacos de huevos ¿Vale? Y hace aparecer Crypt que ralentiza En el suelo Y aparece Y Spawnea Arañas azules O moscas Cuando impactas Parasitoides Es muy Muy buen item Tío Muy muy bueno Es como si tuvieras Guppy Glitter bombs Puede aparecer Cositas En las Explosiones Ostia Mírate a mi personaje Está malito ¿No? Mi personaje Está malito De cojones Está malito 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 ¿Eh? Vale Por favor Que salga El portal Avoid Ahora si estoy Estoy super fuerte Ahora mismo ¿Eh? Súper 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 fuerte Mi personaje Parece Parece un poco Tibbers ¿No? Estoy lleno de moscas Y no puedo verlo bien Bueno No importa Parece un poquito Tibbers Mola un montón El personaje Está guapo Nah Esta cosa en la cabeza No me gusta Pero bueno No estoy Entra por arriba Y aparece por abajo Por el boss A la verga Tontín Madre mía Hace más daño Mi familiar El face reward Este Que yo Es que mira el hueso Que él tira El mío no es tan grande ¿Eh? A ver A ver A ver Blue Baby Ven que te lo voy a explicar Me da penita Blue Baby Madre Los FPS Mamma mia Los FPS Vale Solo tenemos La probabilidad Baja De que Mega Satán Nos dé Delirium ¿Dónde era? Aquí Porfa bro Vale Dejamos a A Forgotten Ahí bloqueando Las lágrimas De Mega Satán Aunque no va a disparar No va a llegar a disparar Me he perdido ya Holy Mantle Nada Con parasitoides Como si tuviéramos Guppy Y nuestra Dios bendito Gente A vosotros No se os laguea De verdad Cuando tenéis Una runga Así tan broken Que disparáis Mil cosas Y lágrimas gigantes No No os baja Los FPS De verdad Solo me pasa a mi No se tío Es que me pasa También sin mods Y mi PC Precisamente malo No es Por favor Dame Dame Void Dame Void Dame Void Dámelo 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 Nice Bound Baby Me han dado un logro De Steam Por cierto No lo tenía hecho Ni con mi cuenta principal Bueno Mi cuenta principal Realmente ya es esta Te diré una cosa En cierto nivel de poder O sea De De la partida avanzada Con tantos pickups Y tal Powerups Parasitoide Es hasta mejor que Guppy Porque no solo aparecen moscas Sino también arañas Espera Voy a llevarme el fluido Hidrofóbico Para alejar los proyectiles De Delirium De mi Corazón de alma Metagrama No está mal ¿Cuánto me das? 6,29 de daño Tengo un mod Por cierto Bueno ya sabéis que En mi Discord Hay un canal Llamado Isaac Mods Que podéis ver Los mods que tengo instalados Pues tengo un mod Que mejora O cambia El aspecto De este mapa Sobre todo los enemigos ¿Vale? Los adapta enteros A lo que es Delirium Copia el diseño de Delirium ¿Ves? Y adapta a los enemigos A que tengan su aspecto Está muy guay Porque así le da Un toque más personalizado A este mapa Porque es muy malo O sea El diseño de Void Original Es muy malo No tiene nada Entiendo el concepto ¿Vale? Entiendo el concepto De Void Que son los Delirius De un Isaac Moribundo Y tal Pero No sé Insisto en que Podrían haberse currado Un Void Mucho más guapo ¿Sabes? El concepto de Void Lo podrían haber explotado Mucho más En cuanto a diseño visual Y no sé por qué No lo hicieron No sé si por pereza No sé si por qué Ellos pensaban Que esto era lo mejor O sea Este concepto Era mucho mejor La verdad que no lo sé Me gustaría saberlo Porque me parece un diseño Muy pobre Tío Muy, muy, muy pobre Lo que es el El Void Original No me gusta No me gusta la jeringuilla Esa Por cierto Voy a quitarme las jeringuillas Para el siguiente run No, no me Ya no me Me aburre ya No me gustan Tienen efectos chulos Y tal Pero no me ¿Dónde estás? Delirium ¿Estás huyendo de mí, bebé? Estás alargando tu muerte, ¿no? Aquí está Los proyectiles Se repelen, ¿no? Las lágrimas Yo no veo que repela nada Lo que aguanta El hijo de puta, ¿eh? Y eso que tengo Mira, full Holy Shot Con el boost de suerte Tengo full Holy Shot Me explota el PC Me explota, me explota, me explota Gente, esto es una locura, ¿eh? De verdad, en serio Tengo que mirar Por qué me baja tantísimo Los FPS Es que yo no puedo creer Que un juego como Isaac Cuando ocurre esto Consuma tanto Como para que se me lague De esta forma No lo sé The Book of the Dead El libro de los muertos Oh my god Pues mira, hemos terminado ya Con Forgotten Forgotten terminado Nos queda Apolion Hacernos Delirium Keeper nos queda Delirium ¿Ya está? Hemos terminado Con todos los personajes Ah, mira Me queda Ebe Ebe me queda Megasatán Y Apolion Y Keeper Delirium Estos los dos Los haré con Always Always Void ¿Vale? Para que salga siempre Y Ebe Que hemos intentado Megasatán un montón de veces Con Ebe Y nunca lo conseguimos En fin, chavales Espero que os haya gustado la run Nos vemos en el siguiente Recordad apoyar el vídeo Con un like Suscribirse Todas esas cositas Nos vemos mis panas Chao Ebe Cuidrame Enfield Enfield Gracias por ver el video.